Hola, buenas, vengo buscando a Javibi. Ah, estoy adelante. Ah, vale, gracias, perfecto. Sí, que pasa, que pasa. ¿Está bien? Ay, que no te iba a poner sexy. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Esta es Puma. Hola, Puma, ¿qué tal? Mi amiga soltera que está buscando pareja. No, no, yo no busco pareja. Qué bonita lentilla llevas, Puma. Yo también busco pareja. No, no, sí, yo lo busco. ¿Estás segura? Uy, tanto. Igual al verme has cambiado de opinión, Puma. No, no, no. Te digo yo que no. ¿Esos cuernos los llevas enganchados? De vez en cuando los saco, pero para fines maléficos, la verdad. ¿Es para meterse a alguien por el ojete? Exactamente. Miedo me das, Puma. Miedo me das. ¿Tú por qué te ocultas, cabrón? Yo no me ocultas. A ver. Eh, ojo. Hola, gata. Hola. Hola, gata. De Rodinger. Hola, nuera. Me llamo tu marido. Ah, tenéis todos maridos. Pero entonces Javi me ha mentido. Me ha dicho que me iba a presentar unas chicas que... No, no, no. Que estaban solteras. Te iba a presentar a mi amiga. En singular. Pero yo no quiero ese ya. Javi me ha dicho... Es la peli roja. Amiga soltera que te quiere conocer. La peli roja, la peli roja. La peli roja. Vale. Sí, 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 la peli roja. ¿Me aseguro? Sí, sí, anda, la peli roja. Esa es la peli roja, la peli roja. Tiene novio, la peli roja tiene novio. ¿Qué va, qué va, qué va? La que tiene novio. ¿No te está, eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? Hola, Tessa. Te presentamos a un amigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Tessa? Ah, hola. ¿Todo bien, y tú? Encantado. ¿Todo bien, y tú? Perfecto y maravilloso, la verdad. ¿Ves? Es perfecto y maravillosa. Es que... Mi hija lo tiene todo. Mi nuera también. Pero mi nuera tiene marita. Ah, ¿es tu hija, es tu hija? Sí, sí. Oye, pues os parecéis, ¿eh? Os parecéis bastante. Sí, sí, sí. ¿En el blanco los ojos? Demasiado. Sí. ¿En el blanco los ojos? Sí. ¿En el blanco los ojos? Bueno, pues Javibi, a ver, yo reconozco una cosa. Bueno, yo soy nuevo en la ciudad. Llevo un mes. Sí. Y, no sé, me apetece, pues, conocer a alguna chica para salir a tomar algo y conocerla y dejar fluir. A ver qué es lo que va pasando. No, 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 conmigo no fluye nada. Entonces, he hablado con Javibi. Javibi me ha dicho que viniera aquí, que me iba a presentar a alguien, pero resulta que estáis todas casadas, entonces, no sé. No, no, estoy soltera. ¿Cómo estás soltera? Que no, que estoy iniciando una relación. ¿Con quién? Si te lo voy a decir. Ah, es verdad, nos acabamos de conocer, no puedes decírmelo, Tierra. Claro. No, 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 no. Sí, tú preguntas un poco de quinta. Me preguntas un poco de quinta, ¿no? Un poco, un poco gotillas, ¿eh? Sí, un poquito, es que soy un poco gotillita. Mira, eso es tanto que no es algo en común, la verdad. Mira, ¿ves? ¿Ves? Tenemos cosas en común. ¿Qué más podemos tener en común tuyo? Pues, no lo sé, la verdad. Tenemos ojos biónicos también. Y yo tengo el del culo. No, yo ya te digo, yo estoy iniciando una relación, tuve una cita. ¿Ayer? ¿Tuviste una cita? ¿Qué tal te fue? ¿Qué tal te fue la cita? Me fue bien, me fue bien, sí. Me fue bien. Me gustó mucho. Bueno, a ver, piensa que soy psicólogo, así que si cualquier cosa te puedo ayudar. Paran aquí, avísame, ¿eh? Oye, ¿conocéis a la chica que vende frutas? La que vende frutas ahí y que no me coge el teléfono, que quiero comprar unos cuantos pepinos y unos puerros. La que vende frutas. Sí, la que vende frutas al lado de Lu. So Wecraft. Guau, guau. Pero no tengo un segundo para ver. Sí lo tengo, pero es que no me coge el teléfono. ¿Has preguntado, Lu, a ver? Está cerrado. Ah, usted es la grandísima Puma. Cuando yo hablo con Chloe y Chloe habla de Puma, habla de usted. ¿Qué Chloe? La del PDM. Pues la Chloe, la única Chloe que existe. Ah, claro, como no hay más Puma en el mundo. O sea, usted es Puma. Sí, yo soy Puma. La famosísima Puma. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va a ser? La grandísima Puma. Sí, sí, soy yo. Pues he pedido que me cambien un coche. Sí, ya está cambiado. Gracias. ¿Tenemos un jugular? Sí, prefiero el jugular, la verdad. Puestos a esperar... Puestos a esperar, pues prefiero esperar por el jugular. Te voy a decir una cosa, no sé. Yo compré ayer un jugular. ¿Vale? Vale, yo creo que van a estar más liados por la carrera que por nosotros, ¿eh? ¿Tú compraste un jugular? ¿Tenéis seguido en la carrera? ¿Qué estáis haciendo? No, no sé. Yo supongo que sí, ¿no? Sí, no, yo he visto principaciones en carrera. Sí que he visto, sí que he visto. ¿Compraste un jugular? Sí, sí, van detrás de todos. O primero que se está en peco, ¿no? Exacto, exacto. Sí, por 300. Si me lo compras por 400, te lo vendo ya. Pero, hombres, no tengo... Pero sí, vale 280 nuevo, ¿no? Está tuneado. Ah, está tuneado. Sí, sí, sí. Hostia, pues espérate un momento. Tengo... Fua, el banco tengo... Pero lo puedo conseguir igual en unos días. Tengo 382. Vale, no te preocupes. Vámonos. ¿Me lo dejarías probar? Para ver que esté todo tuneado y tal. Sí. Si no, hoy o mañana, cuando quieras. Toma. Cuando tú quieras. Tengo que ir a vender un taxi y me preguntó el tipo que a ver si... A ver si tenemos limusinas. No, no. ¿Limusinas en el PDM? No, pero puede... Puede como sellar. Alquilarla. Vale. Vale, vale. Pues voy a venderle el taxi ahora. Venga, vale. ¿Tienes más de dar 20.000 pavos, Javibi? Sí. Joder, qué majo, Javibi. Te la tengo que chupar o algo. No, no, no. ¿Seguro? Por favor, no. No, 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 no. Espera, espera. No, no subas. No subas, Javibi. Ah, perdón, perdón, perdón. No subas, que subo ahora. Perdón, perdón. ¿Tú crees, Javibi, que Puma podría ser mi sugar? Claro, tú puedes lograr lo que te propongas. Tenemos que decirle a Pumi... Esta del pelo blanco también es muy sexy. Tiene novia. Ah, mierda. Oye, por cierto, ¿vas a practicar la coria? Yo no he mirado a la ropa, no he mirado a nada. ¿De dónde son? ¿De aquí? ¿De este barrio? Sí. ¿De este barrio tiene una mujer hermosa? Es la Gulag Chan. ¿La Gulag? Creo que va a ser muy difícil. La Gulag. Déjame llevar a... Hostia, hostia, cuántas peña chugas. Ahora venimos. Pues... Ahora con un bombón, por favor. Que me voy a revelar un día después. Ya te deberías haber revelado, la verdad. Yo espero y confío. Qué guapo el coche, tronco. Gracias, gracias. O sea, que flipas, tío. Esto es un Mercedes, ¿no? Es un Black Series, eh. Guau. Espectacular, tronco. No, sí. Me voy a comprar... Me voy a comprar el Juglar. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Pero qué ha pasado? Perdón, perdón. Se me fue el... Tiene el... Atreo. Disculpa, disculpa, ¿eh? Que el coño estaba en medio. En mí, en que tengo un herido. Otro Mercedes, tú. Qué guapo. Está precioso este Mercedes. Me encanta. Gracias. Sí, sí. Tengo a alguien en los... Me darás una vuelta un día. Una vuelta un día. No, mi padre no te dejaría. De hecho, mi padre te quemaría. Ah, vale, vale. Perdón, perdón. Sí, sí. Mi padre es muy... Un padre tos. ¿Cuánta pasta tienen aquí? La peña, tío. Seguimos, seguimos. ¿Qué pasa? ¿Vivis? ¿A quién le están robando? Somos seis. ¿A la moto salida o no? Yo no tengo cinco. ¿A vosotros le estás robando? Pues volárselos. Chicos, ¿me lo compro de una o qué? Me lo compro de una por cuatrocientos mil. Bueno, si está tuneado... A ver, vamos a intentar... Voy a intentar que me lo baje un poco, ¿no? Porque es que esto... No sé. Cuatrocientos es bastante. Bastante bajo, ¿tú crees? Tuneado... Ilegal. ¿Mucho? O sea, no le bajo, no le bajo, ¿no? Yo trato de regatear tres cincuenta. Por lo menos. Voy a decirle que me quedo sin un duro. Que me has dejado veinte mil, pero que te los quiero dar, ¿sabes? Sí, sí. ¿Qué auto? Pues el que quiero. Que es el Juglar. No, pero ¿para el futuro para qué? ¿Para aquí un mes y medio? Houston. Houston. ¿Para aquí un mes y medio no tiene ningún coche? ¿Tampoco me voy a poner a farmear un coche, un Black Series de estos? ¿Qué futuro? El futuro más inmediato, Houston. Hay whip en un mes y medio, creo. ¿Sabes? Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Sí. Vale, 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 sin problema. No, pero es que justo ella tiene un puto Juglar, tío. El MK2, sí. El MK2 también lo puedo pedir, pero es que ella me lo dan ya. De la otra forma, tengo que esperar dos semanas a que se tropee un Juglar y me toque. Y hay lista de espera. Si igual estoy el tercero. Esta tía coge y me lo das ya. Toma, dos Juglars, pum, 400.000 pavos y te lo das ya. Y me voy con el Juglar de aquí. ¿Portugués me oyes? ¿Portugués? ¿Entendéis la diferencia? ¿Tienes algo de papeo, Javiby? No, no. ¿Tú quieres Juglar? El Juglar a mí me encanta, tío. Creo que es el coche Vanilla. Bueno, el Italy GTO también me gusta mucho, ¿vale? Pero a mí el Juglar me encanta. Sí, sí. Seguramente el sultán sea mejor o igual va mejor. No lo sé. Pero a mí el Juglar me va genial, tío. Oh, lo tiene. Oh. Dios. Es precioso. Ahora vengo, Javiby. A ver. Piensa que vamos dos. Piensa que vamos dos ya. No, el problema que tengo es que, claro, Javiby me ha tenido que dejar dinero y todo y me sabe mal. No quiero deberle dinero, Javiby. No... No sé... No sé si me podría hacer una pequeña rebajita, ¿sabes? Venga, te lo dejo en 350, va. Perfecto. Eso me va bien porque así a Javiby no le debo nada y yo me quedo con 10.000 pavos en el banco. Oye, va genial, ¿eh? Pongo las cosas como son. Sí, no va mal. A mí es que este coche me encanta. Pues, bueno, pero tienes todo tuneado. Está full tuneado, no tengo que tocar nada, ¿eh? ¿Sabéis? ¿Quieres cambiar alguna pieza estética? No, no, no. ¿Alguna pieza estética? Claro, pero de motor está todo tuneado, ¿no? Sí. ¡Wow! Pues esto solo tiene que volar, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya estaba más o menos ahora. Imagínate después. Vale, pues... A ver, yo entiendo que lo querrás para carreras. ¿Con esto puedo ir a carreras? Sí, yo creo que sí. No sé, porque es un A. Creo que es un A, ¿no? O es un A plus esto. No sé si puedo ir a carreras o no. Pero bueno, si puedo ir a carreras por ser... A ver, que yo sepa, que yo sepa no está vetado, ¿eh? O sea, vetado no. Igual hay otros coches que corren más, pero... Ya, a ver, pues con todo, ¿eh? Pero igual puedo ir, igual... Yo, por ejemplo, si voy con mi coche, lógicamente me metan a la... ¿Entiendes? Claro. Pero sí, me gustaría participar en... Me gustaría participar en carreras, aunque no corra mucho el coche, pero poder participar al menos. Y llevo ahorrando un tiempo y, bueno... Pues... Pues mira, por 350 te lo puedo comprar ahora mismo ya. Vale, pues que lo... Perfecto. Oye, pues me has hecho un favor, ¿verdad? Ah, hombre. Así tengo con qué moverme, ¿sabes? Que estoy más pobre que... Bueno, estaba esperando, pues... Pues la lista. Pues mira, es que me lo puso en la lista y te lo voy a ir. Y te digo a mí, le llamaré mañana o lo que sea, ¿sabes? Pero mira, ya has venido tú a mí, así que perfecto. He venido a ti. ¿Has visto cómo es el destino? Sí, sí. Déjame que lo voy a echar en un vistazo yo primero, ¿vale? Venga. Me siento al lado, ¿no? No, no, no. Espérate, espérate, espérate. No sé si espérate eso. Vale, vale. Tres cincuenta, chavales. O sea, y yo con este personaje, de verdad, o sea, he tenido mucha suerte. O he tenido mucha suerte o también estamos a unas alturas en el servidor que la gente tiene mucha pasta, ¿no? Pero me lo han regalado todo. Prácticamente me lo han regalado todo, bro. Voy. Creo que me tengo que subir al lado, ¿no? ¿O no? No, no. No te falta. ¿Meto este tidy? 8-6-3-4. ¿Lo tienes en mano? Eh, no. Lo tengo en el banco. Ah, pero ya. Usa eso. ¿Qué es eso? Ah, yo tengo un portátil, ¿eh? Ah, de cuentas. No, no, no. Usa ese. Ah, vale. Claro, yo no... Y si no, hay un cajero. Tengo sin cajero y pues... No voy con tanto dinero encima jamás, ¿ves? A ver... Eh... Tres cincuenta... O si me lo quieres dar en mano, eh, que me da igual. No, tranquila. Como te va a ir mejor a ti. No, no, dámelo en mano. Ya está. Coño, depósito no. Me cago en la puta. Espérate. Tres cincuenta... Retirar. Vale. Como tú quieras. Dame la mano, dámelo en mano. Devolverme el portátil por aquí. Voy. Vale, y lo tienes. ¿Me sale el mensaje o...? Eh... Pues... Repíteme el restito ahí. Eh... 8... 8... 8... 8, 6, 3, 4. Ah. Toma. Perfecto. Pues todo tú. Creo que no hay nada adentro que me voy a dejar. Hostias, ya está. ¿Tú qué es? Una caja que... Está puja. Ah. Es una... Y ya está. Hostias. Joder, macho. Muchísimas gracias, eh. Gracias, por eso estamos, hombre. ¿Me das tu teléfono? Eh... Sí, claro. Gracias. Eh... 628... 0, 7, 4, 0, 3, 1, 1. Te lo repito. 6, 2, 8, 0, 7, 4, 0, 3, 1, 1. Puma. Sí. Te voy a guardar como... No, no, no te voy a guardar. Te voy a guardar... Iba a poner Puma... Puma Sugar, pero no... Déjate, déjate. Sugar Puma. Estoy buscándolo a Sugar. Sí, ¿verdad? ¿No te interesa ser mi Sugar? No, no. Yo no soy la Sugar de nadie. Ay, qué pena. Aquí que cada uno se lo cumple como lo tuve que currar yo. Qué pena. Verdad. Voy a llamar al chico este que venga a buscar el otro coche, porque si no se va a quedar aquí tirado. ¿Ey, otro chico? No, he venido yo con el coche de otro chico, el... El 4x4S. ¿O ves a buscarlo? A ver, portugués, voy a llamarlo a ver dónde está. ¿Qué fue? Ey, portugués, ¿cómo estás? Ey, ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Escucha que tengo tu coche aquí y te lo tienes que llevar. Estoy aquí justo. ¿Dónde estás? Aquí, donde desecho es mi coche. Pero si no estoy en el barrio, ¿qué dices? ¿Estás en el barrio? Ay, Dios. Vine hasta aquí para nada. Claro, has venido aquí hasta la para nada. Pero te vengo a buscar al barrio y te traigo hasta aquí y coges tu coche, ¿vale? Pero yo estoy aquí al lado de Cerberus. Que no, que no. Quédate en el barrio, que te vengo a buscar. Pero que yo estoy en el Cerberus, no me estoy en el barrio. ¿Pero qué es el Cerberus? Joder, hace gigante que hay... No, GPS. Pero es que no entiendo nada, no te entiendo. Porque me dices, estoy en el barrio, donde ya has dejado tu coche. Ah, tú. Tú estás en el barrio. No, yo no estoy en el barrio, cojones. Yo tampoco. Pues ves al barrio, que te tengas que llevar tu coche, que yo me he comprado otro. Y me he ido con el tuyo. En el barrio. Claro. Ah, vale, entiendo. Ves para el barrio. Así falas esas cosas, es que falas chino para mí, ¿eh? Ves para el puto barrio que te vengo a buscar, venga. Estoy vengo para el puto barrio. Vos, vos. Ves para ahí, anda. Voy a buscar a un colega que se lleve este coche de aquí, ¿vale? Que ahora vengo. Que no es mío el coche. He venido con otro coche que no es mío. O sea... ¿Te quedas con lo random que es la vida o no? ¿Te quedas con lo random que es la vida o no, chavales? Ya tengo coche. ¿Te quedas con lo random? ¿Te quedas con lo random?